Disculpe señor, solo estamos pidiendo que nos escuche, somos de estancias infantiles, ya estamos reunidas. Ya dije, ya hablé, hijita. Ya sé que ya habló, pero ocupamos más respuestas, eso no nos responde nada. Señor, por favor, somos mujeres. ¡Está contra nosotros, somos mujeres! ¡Esta es violencia de género, señor! ¡Escúchanos, por favor! ¡Señor, escúchanos, por favor! ¡Acá estamos todas las de las sustancias infantiles de Sinaloa! ¡Por favor, esta es violencia de género! ¡No existe violencia de género! ¡Guarda silencio, no te estoy hablando aquí! ¡No, pero mi señor, por favor! ¡Por favor, ocupamos que nos escuchen! Señor gobernador, la secundaria de Pradera, señor gobernador, no tiene bordo perimetral, se están metiendo a asaltar a los niños, los están golpeando. ¡Ya está, búscame! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos!